El Vesta es como el Siris, el mismo estilo de pedal, pero con diferentes calidades tim o cualidades tímbricas. Apunta más a música ochentosa, que más música moderna. Algunos podrían decir que tienen menos ganancia, pero no, el nivel de ganancia es más o menos el mismo. Es diferente las cualidades tímbricas del pedal. Es eso, nada más. Yo generalmente digo, si te gusta la música o querés hacer música de los 80, anda con el Vesta. Porque tenés una banda que hace cover de Van Halen o de Poison, de lo que sea. Cualquier banda glam de los 80, vas perfecto con eso. O Iron Maiden, para que se entienda. Ahora, querés hacer algo más moderno, 90, 2000 o ya actual, vas a ir mejor con el Siris. Es esa la diferencia principal que hay entre los dos pedales. En estética, sí, en estética es la misma. Y en sonido, exactamente. Es lo mismo, como te decía, es muy parecido. Y el problema, hay un problema, esto yo lo hablé con Kyle varias veces, que están mal enfocados los demos. La mayoría de los demos de KSR se enfocan tanto hacia el metal, que no te dejan escuchar las diferencias entre algunas cosas. Las diferencias entre el Vesta y el Siris son clarísimas. El problema es que si vos enfocás todos los demos al metal, y bueno, no vas a escuchar tanto la diferencia. Ahora, si agarrás el Vesta y lo configurás para que suene a un estilo Poison Motley Crue, vas a ver que te rinde mucho mejor que el Siris, que el sonido lo encontrás mucho más rápido. Pero bueno, para eso habría que hacer un demo que no hicieron. Pero es eso, básicamente. Reitero. Vesta, sonido ochentoso. Siris, ochentoso, principio o hasta mediados de los noventa. Siris, de mediados de los noventa hasta hoy en día. Es decir, es un sonido más moderno, dentro de la misma onda de sonido KSR. Pero bueno, esa es la distinción que vas a encontrar entre ambos pedales. Ahem. Ahem.